Yo le agradezco esa sana intención a quienes participan en el Observe C. Tendré que revisar a detalle el dicho documento que supongo debe estar presentando y a partir de ahí, ya en su oportunidad, traemos cuenta de las áreas involucradas de Oficialía Mayor, Tesorería, la misma Secretaría y la Presidencia Municipal de cada una de las observaciones que puedan hacer. Obviamente ahorita no puedo hacer ningún comentario.